City Light Driving to Hell Como todos ustedes, Limbo en la reunión semanal del rock Hola como les va amigos, somos Limbo y acá se presenta cada uno Mi nombre es Juan Vizcaíno, guitarrista y voz Emiliano Sánchez, guitarra y voz Fabián Noriega, teclados y algunas voces Bueno estamos lanzando en enero y largamos un disco nuevo que se llama Circumulations Música Música ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!